La liturgia de la palabra en este segundo domingo de cuaresma, en su primera lectura del libro del Génesis, vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Seguidamente se cantará el salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. En la mala justicia y el derecho, en la mala justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Seguidamente se dará lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Su rostro resplandecía como el sol. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al azar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Buenos días, hermanos. Domingo segundo de cuaresma, domingo de la transfiguración del Señor. La cuaresma es un camino de preparación para la Pascua y la Iglesia nos invita a afrontar el esfuerzo de las cesis, de el seguimiento de Jesucristo, de dejar que nuestro corazón se quede prendido en las cosas de este mundo y que pongamos nuestro corazón y nuestra mirada en Jesucristo. El Evangelio de hoy nos relata aquella página evangélica en la que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se fue de retiro espiritual con ellos durante una jornada. Y en esa convivencia, pues fueron ejercitándose en el esfuerzo que la Iglesia nos propone para la cuaresma. Toda ascensión supone un esfuerzo, bien lo saben los escaladores de los grandes y altos picos o montañas, supone un esfuerzo, un ascesis, un ejercicio. Jesús hizo este ejercicio físico y espiritual con sus apóstoles. Y llegados allí estaban en oración y Jesús les manifestó su gloria. Su rostro apareció resplandeciente como el sol y sus vestiduras deslumbrantes como algo que escapa a la experiencia común o cotidiana hasta el punto que Pedro exclama y Jesús quiere expresarnos que estando con él las cosas son de otra manera. Y Pedro lo percibe. Estaban Moisés y Elías y dice, pues hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y se oye una voz del cielo como una presentación de parte de Dios Padre. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado. En quien me complazco. Escuchadlo. Nos manda Dios que pongamos nuestro corazón en Jesucristo, nuestra mirada en Él y que estemos atentos a su palabra, a su enseñanza, a su transfiguración. Con todo ello nos quiere decir la Iglesia al traernos como madre pedagógica en este segundo domingo la transfiguración, el ascenso hasta el monte alto y la contemplación de Jesucristo transfigurado nos quiere decir la meta de la vida cristiana es el cielo, es la resurrección, es la transformación de nuestra vida. Por un momento como que quisiera trasladarnos al final para ver cómo nuestra vida ha cambiado y hemos pasado de una situación en la que todos somos pecadores pero además lo constatamos cada día a una situación en la que brilla en nosotros la gloria de Dios por las buenas obras en relación con Dios y en relación con los hermanos. Esa metamorfosis es propia del camino de la vida cristiana a lo largo de toda nuestra vida pero se intensifica en la cuaresma. Cuando la Iglesia nos dice es tiempo de conversión es tiempo de oración, ayuno y limosna y nos hemos puesto en camino hemos hecho nuestros propósitos concretos a veces pequeñas cosas pero que nos mantienen encendido el fuego del amor pues sabe que nos cansamos empezamos pero no seguimos y por tanto no terminamos y tenemos que volver a prometer o a proponernos este o a cual objetivo que vemos que es bueno para nuestra santificación y a eso viene la transfiguración para que nos miremos en Jesucristo y en el final de este currículum que es la gloria, la resurrección la transformación con la situación actual que cada uno tiene no podemos presentarnos a Dios sin más si no, no estaríamos aquí ya nos habría llevado Dios a su casa y por eso la primera lectura nos habla de un éxodo de un salir sal de tu tierra de tu casa sal de lo tuyo ¿a dónde? a la tierra que yo te mostraré vemos el horizonte y la meta la santidad la vida cristiana las buenas costumbres la ausencia de vicios la eliminación del egoísmo y dice uno pero qué bonito panorama pero para eso tienes que salir de ti mismo de tus egoísmos de tus maneras de tu lugar no geográfico o físico sino de ahí donde estás instalado para hacer como Abraham un itinerario de éxodo hacia Dios que te habla de una tierra prometida esa primera lectura es una invitación a salir de nosotros mismos encuentra su cumplimiento en el evangelio ah claro vale la pena tal esfuerzo o tal otro vale la pena trabajar en el ascenso de lo que es la vida cristiana vale la pena porque nos espera Jesucristo para transformar nuestras vidas el segundo domingo de cuaresma domingo de la transfiguración quiere darnos un impulso positivo en las prácticas cuaresmales el ayuno la oración la limosna o caridad y hemos pedido en la oración colecta que estemos atentos a Jesucristo que nos habla en el evangelio en los acontecimientos de cada día en la vida cotidiana para que podamos entrenarnos y poder así contemplarle gozosos en su gloria la segunda lectura nos ha hablado de esos trabajos del evangelio san pablo era testigo de aquellos trabajos pues él dedicó su vida entera a predicar el evangelio y no encontraba dificultad todas las afrontaba y ninguna le echaba para atrás hasta que le cortaron la cabeza en Roma y murió mártir pero naufragando en el mar recibiendo azotes en fatigas en hambre en cárceles y él mismo le dice a su discípulo Timoteo toma parte en los duros trabajos del evangelio vale la pena que gastes tu vida en ese trabajo porque encontrarás la alegría de haber predicado el evangelio y serás partícipe de esa gloria que Jesucristo te tiene reservada pues ánimo hermanos la cuaresma es un tiempo de ejercicio interior sabiendo que la meta es Jesucristo y parecernos a él que en este camino hay fatiga esfuerzo ascensión a veces duros trabajos pero se trata de salir de uno mismo para llegar a la meta y poder decir con Pedro que bien se está aquí seguro que lo hemos experimentado más de una vez que bien se está con Jesucristo en unos días de retiro ejercicios en un encuentro una convivencia en un rato de oración o sencillamente cuando examinamos nuestra vida y estamos cumpliendo la voluntad de Dios que bien se está aquí por el contrario que mal se está cuando uno no hace lo que debe cuando uno se aleja de Dios cuando uno prescinde de Dios de sus mandamientos de Jesucristo o de su evangelio pues pidamos humildemente en este domingo de la transfiguración que el Espíritu Santo ejerza sobre nosotros esa transformación interior que aquí estamos para colaborar con nuestro esfuerzo con las medidas que la Iglesia nos va ofreciendo de oración ayuno y limosna a María Santísima le pedimos que nos ayude como buena madre a caminar aprender a caminar aprender a esforzarnos en la ascensión de nuestras vidas que ella nos muestre el fruto bendito de su vientre que es Jesús que así sea que nos ayude